Hola, hola, miércoles 31 de julio, se acabó el mes de julio, mi estimado, hoy es nuestro último día del mes de julio, muchas gracias, buenos días, a nombre de Wilber del Castillo, Lely Cabello, siempre orando por los enfermos, siempre orando también por la gente que no tiene chamba, que la pasa muy mal, miremos a nuestro señor que los ayude a salir del hoyo, de los malos momentos, así es. Para mí me lanzan el sonido de John Alberto Silva, el rey de la puntualidad, a nombre de Wilber del Castillo, Lely Cabello, a nombre de todo nuestro equipo de producción, Seacita Aringa, también apoyando, repartiendo siempre el programa, muchas gracias a todos y con ustedes, y hoy empezamos el programa con la diosa hermosa del amor, Tina Paukar, diosa embajadora de la marca Perú. ¡Gracias! 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 Dejándome el corazón destrozado Fiesta FM 105.5 Puro, sincero y bondadoso Como Edelina Paukar Nunca encontrarás mi gran Hoy me dices que te alejas llorando Tú me dejas y vuelves con tu primer amor Si tanto no duras más Porque me diste esperanzas Llenándome de amor y más amor Tú, seguro estás feliz con tu maldad Me has destrozado el corazón Que es solo amor, amor de Dios Ves, todo oscuro está en habitación Solo recuerdos que darán de nuestro amor Tu hermoso amor Tu aroma, tus ojos, nunca olvidaré Tus besos, tu calor, siempre recordaré Con pena, con dolor, pierdo tu corazón Pido a Dios que seas feliz con tu primer amor Tú puedes tener la oportunidad de ser como la Dios hermosa en la Modina Paukar Si viene el cuarto concurso nacional de canto Si viene el cuarto concurso nacional de canto Participa, participa El concurso es totalmente gratis Es nuestro cuarto concurso ya que lo hacemos totalmente gratis Y bueno, con los premios a la vista de ustedes Nosotros les hacemos grabar Así es, el premio es el audio y video Audio y video Se gana su audio y video totalmente gratis Y la promoción aquí en la radio Aparte de los eventos donde las estamos presentando siempre Así que no se preocupen amigos Usted va a ser muy bien promocionado No como en otros que hacen concursos Y de verdad lo dejan abandonados A los participantes y más que todos los ganadores Así que las inscripciones son totalmente gratis Envíen mensajes de texto al 996-33-8095 Inscríbete en el cuarto concurso nacional de canto Enviando mensajes de texto al 996-33-8095 Tenemos también que saludar a una niña Que participó en el concurso anterior Aparte de ahí no promocionamos sus eventos Así como Yasuri Vega Que está de cumpleaños y el lanzamiento de su primer volumen Este domingo 4 de agosto En el local Señor de Ánimas En la avenida Enrique Meis 1690 A la altura de la línea del tren con el puente Dueñas Así que ya saben amigos Apoyar a Yasuri Vega La chinita del Perú Gracias a Conserva Pepachi Gracias a Pegamentos Ultrapec Gracias a Multillantas El Veloz Distributor utilizado Lima Coche Llanta Gutiérrez Por la compra de tu llanta nacional O importado El servicio de Inyanti Balanceó computarizado Es totalmente gratis Te esperamos en la avenida Colonial 2055 Callao Avenida Colonial 2055 Callao O también en la avenida Gerardo Unger 3689 En el cruce de Gerardo Unger con Eiza Aguirre En Independencia Dirección Gerardo Unger 3689 Cruce Gerardo Unger con Eiza Aguirre Independencia Esta semana hay oferta Tu llanta aro número 13 A 99 soles Atención Llanta aro número 13 A 99 soles En Multillantas El Veloz Aquí está Basilia Tarazona Una de las ganadoras Ganadoras del tercer concurso nacional de canto Así promocionamos a los ganadores de nuestro concurso Basilia Tarazona ¡Gracias! Cuántas veces vine a ver Cuántas cosas Te cortó mucho Y yo Perdóname, Basilia Perdóname No sé Qué pensaba De qué me sirve Con tu presencia Cuando no tengo Correspondencia Por eso Tanto Quisiste Para olvidar Tu La Lleva ¡Gracias! 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 Padre eres tú que dirigiste el rumbo de mi camino Con tus ejemplos cambiaste mi destino Y me ayudaste a cumplir mi objetivo Un homenaje para los padres que apoyan a sus hijos, que les inculcan valores. ¡Muchas felicidades! Padre eres tú que me enseñaste a luchar en la vida. Padre eres tú que dirigiste el rumbo de mi camino. Padre eres tú que me enseñaste a luchar en la vida. Padre eres tú que dirigiste el rumbo de mi camino. Con tus ejemplos cambiaste mi destino y me ayudaste a cumplir mi objetivo. Con tus ejemplos cambiaste mi destino y me ayudaste a cumplir mi objetivo. Fiesta FM 105.5 Para ti, Edilberto V Palacios, tú sabes cuánto te quiero. Padre querido. Padre eres tú que te ayuda y no como otros que te abandonan. Y no les da ni el apellido, ni el amor, ni el cariño. Padre eres tú que te ayuda y no como otros que te abandonan. Y no les da ni el apellido, ni el amor, ni el cariño. Gracias pueblo peruano por escuchar y cantar mis canciones. Tu amigo Cicita Linga, con cariño. Cicita Linga, con cariño para ustedes a través de Encanto del Perú. Pronto hay novedades. Pronto estaremos ofreciando también ya de sus giras por el interior del país. Cómo trabaja, cómo se presenta cada fin de semana Cicita Linga. Ya saben amigos, inscribirse para el cuarto concurso nacional de canto. Las ediciones son gratis. Mensajes de texto, nombre completo, lugar de nacimiento, nada más. Al 996-3380-95. 996-3380-95. Pueden mandar mensajes de texto a cualquier hora. A cualquier hora. Y aquí presentamos a un artista joven. Nuevo valor. Así es, María Crespín de la tierra de Orocuyay. Esta producción es para Encanto del Perú. Este CD ya está a la venta en mesa redonda en todo el Perú. María Crespín, Encanto del Perú. Vamos a darle delante, hierba guamandicita. Madre para que tuviste una hija tan bendicada. En vez de darme tu pecho, veneno me hubieras dado. En vez de darme la vida, la muerte me hubieras dado. En vez de darme tu pecho, veneno me hubieras dado. En vez de darme la vida, la muerte me hubieras dado. Madrecita, ¿por qué me trajiste al mundo si me ibas a dejar sola? ¿Por qué tantas niñas, tantos hijos abandonados? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre, no abandones a tus hijos. Te lo pido, por favor. La gorra que me pusiste, mi corona hubiera sido. El pañal que me pusiste, mi morta hubiera sido. La gorra que me pusiste, mi corona hubiera sido. El pañal que me pusiste, mi morta hubiera sido. Si tuviera padre, si tuviera madre, yo no quitaría a dar las voluntades. Si tuviera padre, si tuviera madre, yo no quitaría a dar las voluntades. A veces los panes nos toman la delantera. Radio Fiesta presenta... Todo lo que respira, alabe el Señor de la tierra y el mar. Dios te habla hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo de Timoteo 1-7. Radio Fiesta presentó... Todo lo que respira, alabe el Señor de la tierra y el mar. Dios te habla hoy. A todos los grupos tropicales y folclóricos, ahora sí, podrás promocionar tus éxitos en radio. Una gran oportunidad, un espacio radial, donde a manera de entrevista, podrás narrar tu trayectoria, tu vida, tus logros. Y si lo deseas, dialogar con tus fans, vía telefónica. ¡Infórmate ya! Comunícate con nosotros, al 471-4676. Alerta roja, la gripe, AH1N1, está en nuestra población. Hay que prevenir el contagio. Si toses o estornudas. Las partículas se dispersan hasta dos metros de distancia. Por ello, no te cubras con la mano. Hazlo con el antebrazo. Protégete y no contagies. Atención, se incrementan las denuncias respecto a la existencia de radios piratas en Lima y provincias. No seas cómplice. Si detectas una señal pirata, denúncialo. Acabemos con la informalidad radial. Concesionarios o anunciantes también serán multados con 105.000 nuevos soles. Basta de contemplaciones. ¡No a la piratería! Avanzando con la tecnología. Entra al Facebook y ubícanos como Radio Fiesta FM Lima, Perú. Escríbenos y entérate de todo. En las redes sociales también. ¡Estamos juntos! Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que estoy en Radio Fiesta. No cambies de vial, la más popular. La música que eliges siempre aquí estará. La vas a encontrar siempre en este vial. 105.5 Radio Fiesta. ¡Otra y grita para el concurso de canto! Me acaba de mandar su mensajito de texto. Hola, Johncito. Soy Palomita Domaína de Huánuco. Ya está, si grita, Palomita Domaína. Ya está, si grita. Sigan mandándonos un mensajito de texto. Inscríbanse para el cuarto concurso nacional de canto. Todas las inscripciones son gratis. El premio es audio y video. Audio y video. Y promoción en la radio. 996-3380-95. Mándame tu mensajito de texto. Mi amor muy sincero que un día te pegué. Yo recuerdo las promesas, las promesas de ayer. Todo se acabó, todo terminó. Fiesta FM 105.5 Ya no lloraré, ya no sufriré, pronto estaré con mi nuevo amor. Ya no lloraré, ya no sufriré, pronto estaré. Con mi nuevo amor. Para mis dos amores, Ángelo Anderson. No puedo enamorarme sabiendo que lo dabas. Mi amor muy sincero que un día te pegué. Yo recuerdo las promesas, las promesas de ayer. Todo se acabó, todo terminó. Fiesta FM 105.5 Ya no lloraré, ya no sufriré, pronto estaré con mi nuevo amor. Ya no lloraré, ya no sufriré, pronto estaré con mi nuevo amor. Salud para la gente de Ventanilla, salud para Rolly Silva. Se acaba de escribir también Rolly Silva, Rolly Silva, inscrito Rolly Silva. Palomita, domaína también de Guano que está inscrita. Muchas gracias por confiar en Encanto del Perú. Bueno, ya saben, atención a todos los amigos que se dedican al canto. Guayno con arpa, guayno con requinto, guayno con teclado. Las inscripciones son totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es enviar por mensaje de texto. Tu nombre completo, lugar de nacimiento. Al 996-3380-95. Repito, número telefónico para que puedas inscribirte y participar en este gran concurso de canto. Donde el premio es audio y video full HD. Audio y video full HD y promoción en la radio. Ese va a ser tu premio, así como estamos promocionando a los ganadores del tercer concurso. Esta es tu gran oportunidad, amigo, amiga. Envía con toda confianza al 996-3380-95. Nombre completo, sin lugar de nacimiento. Gracias a Pegamento, su trafé. Gracias a Conserva, Fepachi. Gracias a Multillantas, El Veloz. Distribuidor autorizado, Lima, Caucho, Llanta, Gutiérrez. Por la compra de tu llanta nacional importado. El servicio de llanta y balanceo computarizado es totalmente gratis. Te esperamos en Avenida Colonial 2055 Callao. Avenida Colonial 2055 Callao. O también en Gerardo Unger 3689 Independencia. Gerardo Unger 3689 Independencia entre Gerardo Unger e Izaguirre. Y esta semana tenemos oferta por la compra de tu llanta aro número 13 a 99 soles. Escucha bien. Llanta aro 13 a 99 soles en Multillantas. El Veloz. Señoras y señores, otra. Ahí está, claro que sí. Rafael Ludeco. Otro de los ganadores del tercer concurso nacional de canto. Así promocionamos a nuestros ganadores en nuestro concurso de canto. Rafael Ludeco. Tú también inscríbete ya. Manda tu mensajito de texto. Manda tu mensajito de texto. Nombre completo, lugar de nacimiento. Y así como a Rafael Ludeco, así también te vamos a promocionar y te vamos a hacer tu audio y video. Tomando cerveza, tomando licor. Sí, señor. Tomando cerveza, tomando licor. Por ti, mi amor. Yo te he conocido, ingrata mujer. Malagradecida, me pagaste mal. Me pagaste mal. Tomando cerveza, tomando licor. Sí, señor. Tomando cerveza, tomando licor. Por ti, mi amor. Yo te he conocido, ingrata mujer. Malagradecida, me pagaste mal. Me pagaste mal. Con cariño, para mi madrecita, Claudia Ramírez. Sin llorar, sin llorar. Fiesta FM 105.5 ¿Y dónde está mi amigo Miguel Silvestre? Oye, pásame el agua, besombre, pásame el agua. Sigamos tomando, sigamos gozando. Oye, Ludeco, Rafael. Muévanse, muévanse, muévanse. Tomando cerveza, tomando licor. Sí, señor. Tomando cerveza, tomando licor. Por ti, mi amor. Yo te he conocido, ingrata mujer. Malagradecida, me pagaste mal. Me pagaste mal. Tomando cerveza, tomando licor. Tomando cerveza, tomando licor. Tomando cerveza, tomando licor. Por ti, mi amor. Yo te he conocido, ingrata mujer. Malagradecida, me pagaste mal. Me pagaste mal. Ya no quiero esta chica, porque tiene otro dueño. Mejor me busco una chiquilla, que me quiera y que me ame. Ya no quiero esta chica, porque tiene otro dueño. Mejor me busco una chiquilla, que me quiera y que me ame. Fiesta FM. Cierto 5.5. Hoy es el Apio Santiago. Así promocionamos a nuestros ganadores del concurso. Amigos, amigas, por eso inscríbete, inscríbete. Las ediciones son gratis, 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 gratis. Y todo lo que prometemos cumplimos. Todo lo que prometemos cumplimos. Quiero felicitar a todos los participantes del tercer concurso nacional, del segundo concurso nacional de canto, del primero también. Muchos ya están trabajando. A muchos se les ha dado un asesoramiento espectacular. Ya están viajando también al interior del país. Y que a Palacio le encantó cada fin de semana, cada domingo, cuando se realizó los concursos, llegaban empresarios y promotores del interior del país. Esta es una vitrina, amigos, para ustedes. Es una vitrina. Sigan inscribiéndose, enviando mensajes de texto, nombre completo, lugar de nacimiento, al 996-3380-95. 996-3380-95. Participa en el cuarto concurso nacional de canto. El premio es audio y video Full HD y promoción en la radio, así como también el apoyo que le estamos haciendo a Yasuri Vega, otra participante. Yasuri Vega es una niña, la chinita del Perú, que está de cumpleaños este domingo 4 de agosto en el local Señor de Ánimas, entre la línea del tren y Puente Dueñas. Ahí está ubicado el local Señor de Ánimas. Palí cumpleaños, Yasuri Vega, la chinita del Perú. Aquí está, Janet López. En cualquier momento estará aterrizando, estará llegando también al Palacio, al Encanto. Promocionamos a todos los artistas que trabajan de la mano con Encanto del Perú. Ahí está, Janet López, un saludo especial también para nuestro participante, a los que recién se están inscribiendo, para Rolly Silva. Gracias, Rolly Silva, por confiar en el Palacio del Encanto. Palomita Domaína de Huánuco. Ahí está la gente chéverísima. María Elena Torre Mestanza también. Jessica Guayas de Huancayo. Miriam Liliana Román Cavieles de Apurima Rocha. Ah, ahí está la gente. Tomás Amato Carvajal de Huánuco. Sandrita López, Sandrita López. Aquí está Janet López. Amigos, llegamos a la parte final. Saludos también para Tomás Amato Carvajal y Crita. Y Crita para partida Cristina de la Cruz. Mari Palacio, Soledad Muñoz. Hasta mañana con Encanto del Perú. Chao. ¡Chau! ¡Qué dolor, qué rabia siento! Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. ¡Chau, chau, chau, chau! Hoy te vi que me engañabas, qué dolor, qué rabia siento. Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. ¡Chau, chau, chau! Lárgate de mi lado, no quiero escucharte, ya eres perro sin dueño. ¡Márchate, lárgate, no vuelvas más! ¡Otra vez, otra vez! Lárgate de mi lado, no quiero escucharte, ya eres perro sin dueño. ¡Márchate, lárgate, no vuelvas más! Hoy he visto que me engañas, qué dolor, qué rabia siento. ¡Vete, no quiero escucharte, ya eres perro sin dueño! ¡Pero escucha! ¡Hueso que llevo dado! ¡Cualquier perro se lo recogerá! ¡Au, au, 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 au! Fiesta FM 105.5 ¡Es Cam, Cam, Sam! Hoy te vi que me engañabas, qué dolor, qué rabia siento. Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. ¡Sigue, sigue! Hoy te vi que me engañabas, qué dolor, qué rabia siento. Yo creía que me amabas, pendejo sinvergüenza. ¡Como dices! ¡Lárgate, lárgate de mi lado, no quiero escucharte, ya eres perro sin dueño! ¡Márchate, lárgate, no vuelvas más! ¡Otra vez! ¡Lárgate, lárgate, lárgate de mi lado, no quiero escucharte, ya eres perro sin dueño! ¡Márchate, lárgate, no vuelvas más! ¡Ya no lo ves! ¡Vete, vete, vete de mi lado, no quiero verte más en mi camino! ¡Vete, vete, vete para siempre, eres pendejo y muy sinvergüenza! ¡Cuántasitas! ¡Vete, vete, vete de mi lado, no quiero verte más en mi camino! ¡Vete, vete, vete para siempre, eres pendejo y muy sinvergüenza! ¿Y dónde están los muchachos? ¡Ven! ¡Ya tú sabes lo que sigue! ¡Yo, Pacheco! ¡Y eso, Pacheco! ¡Sirvio, Quispe, Pirula! ¡Así es así! ¡Radio Fiesta, te da la hora! ¡Nueve y treinta, Pirula!